Y sigan, y sigan bailando la super fiesta continua Número 11 Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volver a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer ¡Ay, Marita! ¡Pa' que lo goce! ¡Sigue la cumbia! Pilar no tiene bicicleta pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe, que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar pero nunca llegará al altar Son muy pequeñas, son muy pequeñas Cada vez que ella pasa, todos le aspiran el cuerpo Problemas tras pugilandos y ayer todo quedó resuelto A las cuatro de la mañana al pobre lo encontraron muerto ¡Qué va! ¡Qué va! ¡No cambiala! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Eso no se quita! Así es la vida, así es la vida Por más que trates nunca Hay que llorar y reír La vida es una tombola Aquí es la vida Aquí es la vida Aquí es la vida Aquí es la vida La derrumba, la derrumba en rumba con las malas juntas Y se ríe para no llorar Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán Ay, qué pena Ay, qué pena me da Porque yo sabía que lo que decías no era verdad Y es que yo sabía que era una farsa y nada más Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no comprendo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Aprenderé a caminar entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin media A defenderle sin contar con sus palabras Aprenderé a creer solo en mi propia fe Mi propia fuerza Aprenderé a estar sin sus caricias A compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Aprenderé a estar sin tus caricias Sin ella no puedo, sin ella no puedo vivir A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos ayayay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Ni hablamos ayayay Y acuestas y no logra adivinar tus pensamientos No sé pero me imagino No estás soñando conmigo No sé pero me imagino No estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Las penas vienen y van Y dieron penas contigo Para vivir alejado Yo no me voy a morir Sin ti Con todo y penas te digo Me voy no vuelvo nunca Para nada Hasta el final de una Más clarada Me voy no vuelvo nunca Para nada Hasta el final de una Más clarada Para ti Muñeca Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más clarada Sabroso Ay mi Dios Todito te debo Ay mi Dios La dicha te debo Ay Señor bendito te quiero Ay mi Dios bendito papá Ay papá Papá Ay papá Papá Yo quedé así con la pobre Y ya papá Nunca me ha faltado nada Desde muy niño luché Para conseguir la fama Papá De ti no tengo que Oye papá Dale dulzura a mi alma Tu papá Tu eres muy grande papá Eres bendito papá Yo soy testigo papá Ay papá Tu eres muy bueno papá Tu eres bendito papá No perdóname papá Ay papá Tu eres bendito papá Tu eres bonito papá Yo soy testigo papá ¿Quién lo coge? José Ocala 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Reina mía que me insiste Que no puedo conformarme Sin poderte confesar Que gano con decir que una mujer Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Llorando se fue Y me dejó sola sin su amor Sola estará recordando este amor Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rengor Llorando estará recordando el amor Que un día no supe cuidar Más de un camino he recorrido Más de una playa acaricié Más de un paisaje mis ojos vieron Cual mariposa volé y volé He navegado los siete mares Y en muchos puertos mi sueño anclé Pero el amor que yo ando buscando Solo en mi canto yo lo encontré Solo en mi canto yo lo encontré Se ve y se va Se ve y se va Se ve y se va El amor Como un fantasma Se burla de mi alma Se ve y se va Con sabor Con sabor Toca salsa Y la locura Baila, baila Este ritmo es rico Muévete un poco Este ritmo es salsa Que te pone loco ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Muchacha Lo que quiero Lo que quiero Toca salsa Ay, ay Mami, mami Uy, uy Este ritmo es rico, rico Y es también muy sabroso Ay, muévete ya un poquito Que yo ya me vuelvo loco Soca salsa Salsa soca Soca salsa Salsa soca Soca salsa Salsa soca Si quieres bailar Ven conmigo Que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga Ah, ah Qué belleza Si quieres gozar Ven conmigo Que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga Ah, ah Qué belleza Pon tu mano así No te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así Venga Ah, ah Qué belleza Báilalo feliz Y recuerda Al bailarlo sonreír Este ritmo se baila así Venga Venga Ah, ah Qué belleza Agarra el palo Manuel El baile ya va a empezar Formate un arco con él Y por debajo pasa La reina ya va a empezar Y todos siguen detrás Que te empaten los demás Para que formen un tren Baja bien el palo que quiero pasarlo Mientras más lo bajes Más quiero intentarlo El baile del palo Pásalo por debajo A la U, 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 a Para bailar, dos no mueves y en la cintura ya verás que vas a gozar Ay menea, menea, de aquí para allá, pero menea, menea, de allá pa' acá Ay menea, menea, de aquí para allá, la cinturita, para gozar Si tú quieres bailas pegado, o si quieres te arrimas más Baila, baila como tú quieras, ya verás que vas a gozar Ay menea, menea, de aquí para allá, pero menea, menea, de allá pa' acá Ay menea, menea, de aquí para allá, la cinturita, para gozar Hoy vengo a contarles lo que a mí me sucedió Por andar de parrandero, miren lo que me pasó Conocí a una linda chica Y yo la invité a bailar Bailamos toda la noche Y yo la vi muy feliz A las tres de la mañana El baile se terminó Yo le dije te acompaño Y ella solo se sonrió Al llegar hasta su casa Le pedí de fama A, 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 me decía la muda A, 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 me decía la muda Ay, Carolina Sao con Caolina, cao Danse con bayonte con tu emando Caolina, cao Danse con bayonte con tu emando Danse con goa y en coco Cao' Ay, cao' Caolina, cao' Caolina, cao, caolina, cao, nene, si por ella un rey de bebé Caolina, cao, caolina, cao Caolina, cao, caolina, cao, caolina, cao Allá va tu corazón, querida negra del alma Haz los cuatro pedazos, querida negra del alma A mí me llaman el negro, porque tía en una morena A mí me llaman el negro, porque tía en una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Pues no hay que morarca, querida negra del alma La vida nos tiene así, querida negra del alma A mí me llaman el negro, porque tía en una morena A mí me llaman el negro, porque tía en una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¡Te salvaste, pavito!